Trece minutos para la una del mediodía. Yo tenía a los hermanos Cortés para pasar una mañana tranquila y, claro, aquí los tenemos. Hola, Luis. Hola, Jordi. Buen día, buenos días. Hola, buen día. Buenos días. Bueno, no sé si estamos en un sueño y hemos soñado todo lo que ha pasado hace 45 minutos o es real lo que acabamos de ver. Claro, Luis está en una situación donde él está muy dentro de todo este mundo y tampoco quiero perjudicarle, ¿no? Pero ni que cualquier declaración suya le pueda perjudicar. Pero, hostia, me parece que realmente, Luis, acabamos de vivir un esperpento importante. Bueno, y más con todo lo que se comenta ayer, ¿no? O sea, al final ayer en todos los medios, porque creo que en todos, se daba por hecho que Rubial le saldría, dimitiría, recibiría aplausos y tal y fuera, ¿no? Y empezaría una nueva época y ya se hablaba del sucesor y todo. Y nos ha pillado a contrapié un poco a todos. Y, sobre todo, yo creo que os ha pillado a los periodistas a contrapié a todos porque todo el relato iba hacia un lado. Yo creo que incluso periodistas que debían tener piezas ya escritas y preparadas, ahora están ahí cambiando el relato. Bueno, es que aparte del ridículo o del esperpento que hemos visto de comparecencia, efectivamente, Luis, me parece muy importante la castaña de que todos los medios se pegan en las últimas horas, que todos están en la línea, sobre todo los de Madrid, yo aquí tenía cero información de todo esto, de decir, hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Mira, tenemos, por ejemplo, una primera reacción en redes de, a ver, lo tengo por aquí, de, por ejemplo, David De Gea, el portero David De Gea, que dice, me sangran los oídos con emotes de circos. Por lo tanto, cuidado porque empiezan a posicionarse algunos deportistas de primer nivel de lo que acaba de suceder. Luis Jordi, perdón. Sí, no, no, para acabar solo con esto, ¿no? Con el quiebro a última hora, que yo creo que no había ningún medio que apostara o que intuyera que Rubiales pudiera seguir. Entonces, yo creo que está pillado contra pillado a todo el mundo y, bueno, yo ya me he pronunciado varias veces sobre el hecho desafortunadísimo de Rubiales en el palco y después en la entrega de premios. Hoy ha dado explicaciones que quien quiera se las cree y quien no, no. Y lo que sigue en el tema del beso, pues ha puesto un poco el balón en el tejado de Jenny, que al final era un agente pasivo en todo este hecho. Y ahora, pues parece que con las explicaciones de Rubiales, por ahora habrá que esperar cómo se explica Jenny o el sindicato o su agencia sobre los hechos. Porque al final, con las declaraciones de Rubiales, ahora tenemos que esperar la siguiente reacción. Atención, Iker Casillas, que también acaba de meter su tuit diciendo vergüenza ajena. Y también llega el tuit que todo el mundo estaba esperando de Javier Tebas, el presidente de la Liga, que evidentemente moja pan y toma. Debo reconocer que ha sido muy difícil explicar qué está pasando con Luis Rubiales durante estos años. Tengo la sensación de que mucha gente, madre mía, hasta ahora no comprendía lo que los integrantes de los estamentos del fútbol teníamos que vivir en el trato con él como presidente de la Federación Española. Los gestos misóginos, las expresiones soaces, el desastre protocolario, los insultos de este último bochorno mundial no son una sorpresa. Y tenían antecedentes obvios que deberían haber evitado una nueva víctima, la cual no debe estar en el foco. El insulto, la chulería, el chantaje, la amenaza, el espionaje, la persecución, utilizando frauduladamente los organismos federativos, los padecemos y los clubes de fútbol le hemos desnunciado muchos hechos. Presidentas del Consejo Superior de Deportes, directores de integridad, ministros, la lista de mujeres y hombres agraviados por Luis Rubiales estos años es demasiado grande, madre mía, le ha faltado tiempo. A Rubiales le interesa mentir y presentarme como un conspirador para petarse en una falsa equidistancia y salir del paso de sus escándalos y desmanes. Nada más lejos de la realidad, aunque el truco burdo, victimismo de la función a demasiados veces, de esta vez seguir intentándolo es simplemente ridículo. Es imposible atribuir a ningún absurdo complot, su comportamiento misógeno y deleznable cuando el daño reputacional para todo el fútbol español ya es inevitable. Bueno, pues ahí está el presidente Javier Tebas, que tampoco estaría como para ir dando lecciones de algunas cosas, pero ha aparecido rápidamente a pegarle la castaña a Rubiales. Perdona, Luis Jordi, porque la mañana está siendo absolutamente de locos. A ver, me están contando, me están contando, madre mía, la mañana, estaba toda la prensa en la federación, ¿de acuerdo? Resulta que cuando en la asamblea se ha dicho que no iba a dimitir, han sacado del edificio a toda la prensa y les han dicho que no iba a haber ahí nada ya que cubrir. Bueno, nos están contando compañeros que en principio cuando iba a acabar la asamblea iba a haber un mudo, un mudo es un off the record, donde se iban a contar cuatro cosas. Pues nada, que cuando ha dicho que no iba a dimitir, se ha cogido a la gente y les han dicho, hey, todo el mundo a casa, que aquí ya no se va a dar ninguna explicación más ni se va a decir nada más. Bueno, todo muy normal, todo lo que está pasando esta mañana en las redes. Bien, ahora mismo hay también otra historia, hay otra historia también por aquí, de Yolanda Díaz, que también ha colocado un tuit. Lo que hemos visto hoy en la asamblea de la federación es inaceptable, el gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes. Se acabó la impunidad para las acciones machistas, Rubiales no puede seguir en el cargo. Bueno, pues lo que decimos, Luis y Jordi, las reacciones que van a ser múltiples después de lo que acabamos de ver. Jordi, no te hemos escuchado. No, a mí lo que me sorprende, sobre todo, es que a los medios tuvieran tan claro que Rubiales dimitiría. Es decir, si en algún sitio pueden pasar cosas como la que ha sucedido esta mañana, es en la federación. O sea, al final, si hay algún estamento público-privado en el que pueden suceder cosas como la de esta mañana, es en la federación. Y lo digo por los años y por la de veces que hemos visto cosas igual parecidas, aunque no sean del mismo corto o del mismo nivel. Yo, al final, pienso igual que Luis. Yo creo que el error es gravísimo y que debería haber dimitido. Es más, podía haber hecho todo lo que ha dicho esta mañana habiendo dimitido. Se podía haber medio justificado esto que intentaba él, pero habiendo dimitido. Y ya está. Claro, Luis, yo lo que no entiendo es la necesidad ayer de todo el entorno de Rubiales, de decir que sí, que sí, que dimite, que se me voy, que me... Y que después gire la tortilla, que ya el español, hace unos minutos antes de la comparecencia, el español ha dicho, ojo que no dimite. Y entonces aquí ya ha habido un poquito de giro, pero no entiendo esa filtración intencionada, seguramente para generar a lo mejor más expectación, no entiendo. No sé, o sea, no sé qué objetivo a nivel de estrategia comunicativa, no sé cuál era el objetivo que se perseguía, o si realmente ha habido un cambio de guión también a nivel interno. O sea, que quizá la idea de ayer era dimitir y al final no, o si todo ya estaba preparado desde ayer de filtrar el mensaje hacia una dirección para hacer el quiebro a última hora. O sea, lo desconozco, pero sí que es una situación digna de analizar en las escuelas de comunicación, en las universidades también, de cómo se está gestionando todo este tema por parte de todos los agentes implicados. Porque hay muchos y al final hemos visto una rueda de prensa que todos esperábamos otra cosa y que ahora también hay que ver cómo evoluciona o cuáles son los siguientes pasos, pues por parte del gobierno, CSD, FIFA, no olvidemos también todos los organismos que se han manifestado previamente y que ahora habrá que ver qué consecuencias tiene la decisión de Rubiales de querer seguir. Sí, bueno, al final ya un punto de mártir, ¿no? De que ahora lo tiren a la calle y que él quede como el hombre que lo han tirado y que él ha estado ahí resistiendo. Bueno, es igual. Ahora, después hay otro momento delirante de la mañana que es cuando ha ofrecido la renovación en directo a Bilda metiéndole la cifra por el medio y todo. Yo esto ya es la vida en directo, que le meto la propuesta a Bilda. Jordi, tú imagínate al presidente Almullarusa, a Radio Almullarusa, el ámbito más local, que te dijera Jordi, que te voy a renovar cuatro años y te voy a pagar 20.000 pavos al mes. Mara de dos años, tío, pero... Ojalá lo hubiese dicho. 20.000 pavos, ¿eh? Ojalá hubiese dicho. No, pero sí, sí, sí. A mí es lo que me ha parecido... Bueno, es llover sobre mojado, ¿no? O sea, es que es increíble. O sea, ofrecerle la renovación cuatro años, incluso más allá de los años que le quedan como presidente seguramente, ¿no? O sea, es todo como... Y diciendo cantidades en voz alta, no sé, no sé. Me parece un esperpento todo esto. ¿A ti te ha sonado bonito, Luis, esta oferta que ha caído también en directo o no? No, bonita es. O sea, para Jorge y para Monse Tomé es una oferta bonita. Cuatro años más, 500.000 en la temporada. Para Jorge y a Monse promocionar la directora deportiva de la federación, o sea, es una oferta bonita. Sí, sí. Lo que no es el sitio, no es el sitio, el lugar ni la manera de gestionar o de ofrecer una renovación. O sea, a mí no me ha gustado el momento. O sea, creo que si analizamos lo deportivo, Jorge y su staff merecen renovar. O sea, han ganado el Mundial, merecen renovar. O sea, aquí no hay... Creo que no hay discusión. Pero es que no es ni el momento, ni la manera, ni el lugar de ofrecer una renovación a tu entrenador. A mí no me gustaría que me lo ofrecieran de esta manera, vamos. Perdón. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Sí, 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 sí. Hemos venido a hablar de otra cosa, sí, sí, está claro. Pero el volumen de locura que hay por todos los sitios es poco. Aparece otro jugador, que este ya sí que sabemos que son de alguna manera ya un clásico. Borja Iglesias, un estoy flipando. Los jugadores del Betis ya se suma a Borja, se suma a Isco y se suma a Ruibal. Los jugadores del Betis. Los jugadores del Barça, de momento, con otro trabajo. Y el club también me sorprende que no se haya posicionado públicamente con toda esta película, Luis y Jordi. También me sorprende un poco. Lo dejo para Luis, que conoce más el club. No, a mí también me ha sorprendido. Me sorprende, pero al final... Yo creo que también tenemos que separar muchas cosas. O sea, una es que España gana el Mundial. O sea, eso tiene que ir también aparte. Creo que la gente ya se ha olvidado. Y hace una semana que España, selección femenina, ha ganado el Mundial. Y esto hay que reconocerlo, hay que celebrarlo, hay que comentarlo, hay que ver cómo se ha llegado aquí, qué se tiene que hacer para seguir o tener opciones de volver a ganar. Eso es una. En otro bote tiene que estar el tema de Rubiales y de las acciones que hizo en el partido, pues en el palco y con el beso, que eso tiene que analizarse aparte. Y ahí yo creo que quizás el Barça sí que debería haberse manifestado en contra o valorando, no sé si en contra o a favor, no sé, pero valorando, seguramente en contra, el hecho este de Rubiales. Y después están en otro bote las consecuencias de este acto. O sea, tú puedes condenar el acto sin mojarte en las consecuencias que crees que debe tener ese acto. Pero al final, pues yo entiendo que el Barça tampoco no es juez, no es quien debe decidir las consecuencias. Pero el acto como tal es un acto que no está bien hecho, o sea, que es desafortunado. Entonces, ahí es donde a mí me ha faltado que, y no solo el Barça, otros clubes y jugadores y jugadoras, al final que se manifestarán valorando solo el acto. O sea, sin mojarte en consecuencias. Que al final ahí es donde creo que el Barça, pues quizás entiendo que no quiera entrar. Pero sí en valorar el acto como tal, que no es afortunado. Cristina me dio que hoy, o que ahora hay algunas televisiones que están sacando imágenes. Confirmado que Rubiales le pregunta exactamente, va un piquito. Aslaseis perfectamente al Slavis, digo. Bueno, en todo caso, así está la historia. Que ahora habrán imágenes y que lo que sorprende es que esas imágenes hayan aparecido hoy o estén apareciendo hoy. Que no es que estén apareciendo en otro momento. Víctor Franco, presidente del Consejo Superior de Deporte, acaba de decir en la cadena SER, acabo de activar todos los mecanismos al alcance del Consejo Superior de Deportes para tomar las medidas oportunas. Vamos a elevar tal TAT, una denuncia como falta muy grave. Esto está ahora mismo contando el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Franco, en la cadena SER. Por lo tanto, sigue el show para todos aquellos días. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Irán los jugadores a la selección española en septiembre? Bueno, aquí también supongo que hay muchas cosas que afectan. Ese jugador que anteponga por delante toda la situación deportiva y que no quiera mojarse para evitar una posible represalia. Esto es una situación complicada para que cada uno tome, complicada o no, pero que cada uno tiene que tomar las decisiones y que cada uno se tiene que mojar o no. Y entiendo lo que hay. Bien, veremos qué es lo que... No, digo, aceptando las consecuencias de todo esto. Claro, estábamos también aquí la presidenta de la Asociación de Futbolistas en televisión y decía, claro, quién es capaz de aplaudir hoy en la asamblea esta. Bueno, pues quién ha asumido que yendo a esta asamblea se va a ver en la tesitura de tener que aplaudir o no. Al final cada uno acepta el ir o no ir y hay que aceptar las consecuencias, está claro. Bueno, es la una y tres minutos de la tarde. Vamos a ir un poquito entre dos aguas. Entonces, permitirme, tampoco los vamos a tener a Luis y a Jordi aquí toda la mañana, pero vamos a ir entre dos aguas por lo que pueda ir apareciendo en las reacciones que vayamos teniendo. Y si tenemos algún protagonista también, estamos ahí intentando hablar también con el club. De momento, la versión que nos dice el club es que comunicación está ahora mismo pues estudiando la situación, estudiando la situación y valorando qué va a pasar. No os voy a negar que hay algunos directivos que quieren dar un paso al frente y posicionarse, pero que están un poco a la espera de lo que pueda pasar en este caso y la decisión que tome a nivel de club. Porque una cosa es a nivel personal, que yo puedo salir y decir no sé qué, pero otra cosa es a nivel de club. Iker Casillas me ha dicho, dice, mejor que no me entre Romero, que ando un poco caliente. Por lo tanto, Iker tampoco tiene ganas de hablar y ha hablado bastante en el tuit. Luis y Jordi, para cerrar polémicas o sorpresas, Luis, Márquez-Zubizarreta a esta hora en principio sigue en el FC Barcelona porque ayer era me voy, me quedo, me voy, me quedo, no me voy. ¿Qué situación tenemos, Joan? Yo lo desconozco. Sí que leí ayer en un par de medios que parecía que Márquez dimitía o lo dejaba, no sé cuál es la palabra, pero después en otros medios se desmentía esa información. Entonces no sé cuál es la situación, así que tampoco puedo valorarla mucho porque desconozco cuál es la situación. ¿Pero te sorprendió, Luis, la noticia cuando ayer sale? Sí y no, a ver, sorprende, pues porque Márquez es parte activa de todo lo que ha conseguido también el Barça femenino en estos últimos años, pero también se prevé un futuro complicado en esta temporada. O sea, esta es la realidad. Al final hay muchas jugadoras que acaban contrato, que hay que renovar, jugadoras que vienen de ganar el Mundial y que por lo tanto el caché no es el mismo que si no lo has ganado, jugadoras que recibirán ofertas muy importantes de fuera porque ya no es que las estén recibiendo, pero saben que va a ser así. Y un club, el Barça, pues que somos conscientes todos de la situación económica que se tiene y la dificultad que puede haber en la faceta de la dirección deportiva en esa temporada. Entonces, en parte puedo entenderlo y en parte veo que puede ser o que puede no ser, pero que hay motivos para dejarlo ahí y motivos para seguir también. Digo que una gestión interna que se antoja muy compleja a nivel del estuario de Barça femenino. Se antoja compleja porque el hecho de que lleguen unas jugadoras que han sido campeonísimas, campeonísimas, con todo merecimiento, que se encuentran ahí con las jugadoras que decidieron en su momento no ser parte, con sus motivos y sus razones. Claro, la gestión en el femenino se antoja muy compleja a corto o medio plazo. Sí, sí. Totalmente. Totalmente. A ver, vale, perfecto. Y es afrontar una reestructuración de la plantilla con la situación económica que tienes. Porque la situación económica que tienes no es fácil. No es fácil. Claro, a eso me refiero, sí, sí. En Pinjuans, sí, sí. Escúl, tema. Modo radio. Me entra Carlitos Monfort. Hola, Carlitos. Buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y tú cómo andas? ¿Temperatura en el Spotify Camp Nou fresquita? Sensación térmica de 540 grados. Esto es horrible. Creo que es el peor. Venta Balaguer. Sí, sí, sí. Venta Balaguer. Ya, ya, ya me imagino. Pero tú tienes ahí el aire puesto, que lo tienes enchufado. Es rata, que está ahí mode on. Oh, lo ves. Está la lucecita, está la lucecita. Bien, bien, bien. Carlos, ¿está Marc André aún dentro del interior del Spotify Camp Nou? Sí, sigue dentro. Y ahora hablaba con algún otro periodista bien conectado y me decía que aún faltaba alguna persona que tenía que estar presente en la firma. Lo que se iba a retrasar un poquito porque había una de las personas que tenía que estar aquí presentes viendo cómo se firma el contrato. Aún no había llegado. Así que en principio decían que iba para largo. Yo creo que ya hace más de media hora que ha entrado Ter Stegen. Así que mucho, mucho no se podía llegar. Pero una de las personas del entorno de Ter Stegen o del club? De Ter Stegen, de Ter Stegen. Vale, 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 vale. He visto que entraba, me parece, incluso hasta el chiquito de Marc André, ¿no? De la familia. Sí, sí, sí. Iba René von Bruch, que es quien se reunió con Deco la semana pasada para negociar el tema de la renovación. También su mujer. Con Mateo, ¿no? La semana pasada. Con Mateo, sí. Ahora no recuerdo cómo fue. Creo que fue Mateo, sí. Yo creo que fue la última obra social de Mateo. Es verdad que lo vimos entrando y sí, sí, exacto. Con Mateo y su hijo o hija. Ahora no caigo de que si es chico o chica, pero con su hijo, sí. Muy bien. Pues ahí estamos a la espera de esa posible salida de Marc André para que veamos la imagen. A lo mejor la podemos grabar, la tendremos más de cerca. No creo que vaya a hablar, pero bueno, ya ha hecho ahí unos gestos de felicidad el de Marc André Terestegen, que era importante. Perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias. Un abrazo hasta ahora. Finzara, finzara, finzara. Luis Jordi, esto es una de las buenas noticias y esto es una de las implicaciones que tiene el capitán con el club. Renueva, adecua su ficha para que el club seguramente, pues económicamente, pueda mejorar esa situación de fair play para que además puedan entrar algunos compañeros. Sin duda, como en su momento les pasó a los otros capitanes, les toca dar un paso al frente. Al final ser capitán de un barco de este estilo conlleva decisiones, conlleva responsabilidades y entre ellas está lo que está haciendo ahora Terestegen. Yo creo que es necesario para el club, para la salud del club, pero sobre todo para poder inscribir jugadores que parece que todavía falta. Es una ayuda, una ayuda más que en este caso el club recibe con esta situación del nuevo contrato que va a permitir que de esta manera pueda seguramente Iñaki Peña, como a mínima ya entrar el domingo en esa convocatoria, cuando el club reciba todo firmado y entonces ya se vaya a tener en cuenta esa ficha en la liga. Luis, Pero sobre todo, es una demostración de compromiso, de solidaridad y de responsabilidad, ¿no? Más que la ayuda económica que es necesaria, está claro. Es el paso hacia adelante decir, vale, pero yo como capitán, me solidarizo, soy responsable, he comprometido, ¿sí? Eso es lo importante. Totalmente, totalmente. Terestegen es esa figura, Luis, tan necesaria también para el vestuario y ese capitán que ya llevábamos unas cuantas temporadas que se hablaba, ¿no? Sí, 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 yo creo que Terestegen es capitán dentro y fuera del campo. Además también la última temporada ha sido muy buena. O sea, tuvo como un bajón, ¿no? Hace tres temporadas, dos y media, que bajó un poquito el nivel quizá, pero ahora vuelve a estar a un nivel espectacular. La temporada del año pasado para mí es de nivel altísimo de los mejores Terestegens que hemos visto en todas las temporadas que ha estado en el club. Y que a este liderazgo dentro del campo le sume también actos o detalles como este, yo creo que lo refuerza muchísimo. Y al final también, ahora cualquier ayuda en el momento que está el club, cualquier ayuda es buena. Y si Terestegen ha querido también contribuir con este gesto, pues yo creo que hay que aplaudírselo, hay que reconocérselo. Y que es un acto también, como decía Jordi, ¿no? De compañerismo, pues para que otros compañeros puedan entrar. Estáramos hablando de diferimiento. Bueno, diferimiento, no va a perdonar nada. Bueno, si difiere, en todo caso, ya es un paso, ya es un paso hacerlo. No como otros que no le difieren, ni difieren. No me toqueo los collons en este tema. Muy chica, al final, yo también me pueden haber prometido 25 kilos al año y los quiero cobrar sí o sí. Después lo van a hacer, así que calma. Pero es que es lícito, es lícito también. Y que no solo es Terestegen, no solo es el jugador el que cobra este dinero. Hay agencias, hay mucha otra gente también que depende de este dinero. Y que muchas veces el jugador no es quien decide o quien acaba decidiendo él solo, ¿no? Entonces, yo al final, que renuncien a cobrar, es que sería muy difícil. O sea, es difícil llegar a este punto. Entonces, el diferimiento, pues ya es un gesto. Entonces, ya tenemos que reconocérselo. Que ojalá todos jugaran gratis. Sí, ojalá, pero sabemos que no es posible. El problema es de quién se lo firma en su momento. A mí, a Aramatesh, me cuentan que hay rebaja del salario. Insistimos, habrá gente que habla de diferimiento. A mí me están contando que Marc-André Terestegen se baja el sueldo. Se baja el sueldo. Los tres años nuevos se baja un 30% de su ficha. Atención, por favor, que quede claro que es la información que tiene Gijantes. Y lo digo porque después cada uno contará su historia. Y en Totcas, Juli y Biel, contemos esta información en redes de forma correcta. Los tres años nuevos, Marc-André Terestegen se rebaja el 30% de lo que estaba cobrando ahora mismo. Que quede claro, a partir de aquí, cada uno que tenga la información que tiene. Aquí os decimos esto, que es 30% de estos tres años nuevos que ha firmado Marc-André Terestegen. Y en estos momentos está haciéndose las fotografías de rigor con el club, con el presidente, con los directivos, con Rafa Juste, una miqueta así, ¿eh? ¿Le habrá hecho morritos Juste a Marc-André o no? Marc-André, le habrá hecho así, ¿eh? Quina renovación a Marc-André, ¿eh? Y ella allá una miqueta de brúmel, ¿eh? Una miqueta de brúmel, una miqueta de brúmel. Habrá rociado con un poquito de brúmel a Marc-André y habrá hecho firmar él de eso. Sí, 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 a veure, a veure què diuen per aquí, aviam si hi ha més fons que corroboren aquesta informació, diu la Cris. Ei, adelante, adelante lo que quieras, adelante quien quiera. Sí, 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 en principi, un segon i ho tenim. Per tant, bones notícies, bones notícies, bones notícies, Lluís, Jordi. Sí, 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 doncs, encara millor. Si a sobre está disposada a renunciar a part del seu salari, doncs, també, millors notícies encara pel club. Claro. A los capitanes se les pide predicar con el ejemplo. Correcto. O sea, no hay mejor manera de liderar un grupo que predicar con el ejemplo. En este sentido, si es así, todavía más, más, más gemplizante, ¿no? Marc-André tenía contrato hasta el 25. Aquí la única duda que tengo es este año, este año el que viene, estas temporadas antes que acabar el contrato, si eso se difiere para bajarle un poquito el sueldo y entonces los tres años nuevos son los del 30%. Es la única duda que tengo que ahora voy a preguntar a ver si me lo dicen. La cosa es si hay diferentes. Hay tantas variables en los contratos también, Gerard, que hacer afirmaciones tan rotundas como estas es difícil. Porque a veces hay, vale, se baja el 30%, pero el diferimiento se lo aplica en bonus o por partidos o en bonus por minutos o en bonus por premios o premios de fidelidad o primas de fidelidad que al final la pagas y ya está. O sea, que es difícil también cuando hay contratos tan complejos con tantas variables hacer afirmaciones tan rotundas sin conocer el 100% del contenido del contrato. Sí, porque al final una rebaja del 30% se sustituye esto por una prima de renovación y queda más o menos. Rueda de prensa del secretario del Estado para el Deporte a las cuatro y media. A las cuatro y media de la tarde, rueda de prensa del secretario del Estado para el Deporte. El Consejo Superior de Deportes del Gobierno denunciará Rubiales por falta muy grave. Esto es lo que va pasando ahora mismo. Bueno, también se difiere estos dos años que le quedan de contrato. Se difiere, de acuerdo, insistimos, vamos a contarlo bien todo esto, que no la liemos. Se difieren estos dos años que le quedan y después los tres nuevos se ha rebajado el 30%. Ni primas ni cojas, Jordi y Luis, no hay res, no hay res de eso. Para tan, turné más explicado, turné más explicado, turné más explicado para que quede todo B. Marc-André Ter Stegen, renueva. Atención, espérate, vamos a hacerlo bien esto, Joan. Que te gusta, que te gusta, que te gusta, que te gusta, que puta, que te gusta. Gijantes de cuenta detalles de la renovación de Marc-André Ter Stegen. Los dos años que le quedaban a Marc-André Ter Stegen se difieren. Y los tres años nuevos que ha firmado el alemán se rebaja un 30% la ficha. Difiere lo que le quedaba hasta el 25% y los tres años nuevos que firma rebaja el 30%. Eso te permite tener un hueco en el fair play financiero de la liga que te va a permitir también poder inscribir a algún jugador más. Venga, ya está, contado, Luis y Jordi, para que Julie y Biel ya lo tengan, ya lo tengan. Ahora Cris, ahora Cris esperará que algún compañero lo confirme, también para estar más tranquila. Porque como Grifantes no tiene información este año, pues necesita que alguno más lo confirme. A partir de aquí, esto es la buena noticia del día. Porque venimos de una noticia bastante jodida, que es la lesión de Pedri en el día de ayer. Y que va a estar esas 6-8 semanas, depende quién escuches, quién escribe, quién dice, unas cuantas semanas fuera. ¿Soy Luis y Jordi? ¿Como entrenadores que sois, os preocupa la situación delicada muscularmente de Pedri en los últimos tiempos? El problema es que es una... Perdón, Jordi, ¿sabéis? No, no, digo sobre todo por las recidivas, ¿no? Es decir, reincidente la zona de la lesión, ¿no? Eso es lo que a mí me preocuparía o me alarmaría más como entrenador, ¿sí? Y ya doy por hecho y por supuesto que los mecanismos de control en Can Barça son número uno mundial, ¿eh? Y top mundial. Pero, claro, a partir de aquel año, del famoso año en el que no descansó, que si Juegos Olímpicos, que si tal, no ha habido un año en el que no lo habíamos tenido parado un montón de partidos, ¿no? Y eso es lo que sabe mal. No sé, no sé. A mí como entrenador me preocuparía sobre todo esto, ¿eh? El hecho de que sea siempre la misma zona o parecida. Sí, sí, el problema es esto. Es la lesión en el mismo sitio. O sea, al final que un jugador se lesione forma parte del juego, ¿no? Y sí que es cierto que son seis, ocho semanas donde hay muchos partidos, donde el Barça es cierto que también tiene recambios y que tiene más plantilla o más fondo de armario que el año pasado. Pero a mí el problema es este, que es la misma lesión en el mismo sitio y habrá que ver cómo se recupera el jugador para volver a un nivel óptimo de rendimiento, ¿no? Es lo que siempre decimos. Un jugador de baja no son solo las semanas que está lesionado. Son las semanas que a partir del día de alta, las semanas que pasan desde ese día hasta que vuelve a estar al nivel que estaba en el día que se lesionó. Entonces, al final, tenemos que valorar las semanas de baja, pero también los días o semanas que puedan pasar hasta volver a estar al 100% para competir. Totalmente. Y que cada lesión que se acumula en la misma zona, la cicatriz no es la misma. Y ni soy médico ni soy fisioterapeuta, ¿eh? Pero hasta donde yo sé, seguro que ese muslo... Porque no quiero. Ese recto anterior, sí, porque no quiero. Ese recto anterior no va a cicatrizar igual, ¿no? Y eso es lo que alarma o preocupa. Y a mí me preocupa que, en este caso, el jugador... Más que el jugador, el entorno empieza a dudar de las capacidades de Pedri. Porque ayer salta la noticia y, evidentemente, que son los cuatro de siempre, ¿no? Pero ya la preocupación esta de, hostia, ya torna a pasar, ¿cómo pasa con Ronald Araujo, no? De, hostia, que Ronald es un poco de cristal, ¿qué está pasando aquí, qué está pasando allá? Bueno, también Jaume Marcet ayer con Roura nos decían. Dice, bueno, es que Andrés Iniesta y Messi también tuvieron unas cuantas lesiones cuando empezaban. Claro. Claro, piensa que son jugadores muy jóvenes que se les lleva a la élite muy pronto. O sea, que realmente Pedri no hace tanto que estaba jugando en Las Palmas tranquilamente, sin toda esa presión, volumen, viajes. Entonces, ha pasado de 0 a 100 o de 20 a 100 en muy poco tiempo. Entonces, al final, eso también el cuerpo castiga y pasa factura. Porque es que el deporte de élite no es salud. O sea, no es saludable. O sea, eso también lo tenemos que tener en cuenta, que el deporte de élite castiga y mucho. Y sí que tienen todos los recursos del mundo de fisioterapeutas, para redactación, para recuperar, las mejores condiciones de viaje. Eso es cierto, lo tienen todo. Pero aún así, el cuerpo, a nivel fisiológico, pues se va desgastando, ¿no? Y hay factores puramente del juego, pero también hay otros factores de estrés, emocionales. Y ahí también pasa factura el jugar en la élite. Entonces, son jugadores muy jóvenes que se les pone o se les expone a una alta demanda muy pronto y que es normal que esos jugadores sufran durante este proceso. Y de ahí también el miedo que tengo yo, o que hay que ir con mucho cuidado, con Lamine Jamal o con otros jugadores jóvenes que apuntan a seguir los mismos pasos. Claro, es que Lamine, con 16 años, significa que hace cuatro o hace tres, entrenaba dos días por semana. En fútbol 7, ¿sabes? O tres días por semana. O sea, es que esa es la realidad. ¿No? Es tan precoz, tan precoz. No, no, y claro, y los cuerpos de los jugadores se tienen que ir adaptando a la situación y se tiene que ir controlando todo esto. Mira, justo ayer del GAMPER, mucha gente comentaba, es que Vicky López, ¿cómo ha crecido? Claro, es que es una niña, es que tiene que crecer. O sea, es el problema. Es que estamos metiendo en primera división, jugando y a muy buen nivel, pero es que está en edad de crecimiento. Es que es normal que crezca, o sea, no nos debería sorprender, ¿no? Pues claro, estos jugadores, pues lo mismo. Sí, sí. Es que aquí matí tu de nervis. Nervits. Molts nervits, molts nervits, molts nervits. Una altra cosa que preocupa el culé es si ahora con esta lesión de Pedri, con estos dos meses, ¿hacia dónde tiene que ir si el Barça tiene algún tipo de margen? Cuando entre la inyección, esta inyección económica que algún día entrará, si lo tiene que invertir en acabar de rematar un poco el medio del campo, si se permite y si puedes o no. ¿Ustedes son partidarios de no tocar ya con lo que tienen llegando Cancelo y no tocar nada más? Yo que llegue Cancelo. ¿Cancelo llega seguro o no? Hombre, si no llega Cancelo, habrá alguien que tendrá que cancelar su trabajo. No, es que yo he buscado en Google, sale Wikipedia y pone, juega como defensa y su equipo es el FC Barcelona de la Liga de España. Digo, ah, pues ya estará fichado. Yo no sé, igual no lo he leído o no lo he visto, pero la gran fuente fiable de Wikipedia dice esto. Que ya es, encara no. A prioridad era lateral derecho y esto lo llevamos diciendo Gerard desde hace, vamos, o sea, yo las tertulias del año pasado, es que lo decíamos, pero aquí hay por pasiva, el que va lateral derecho, nos sorprendía que no entraran en la planificación de una dirección deportiva. Tú en esto estabas muy, muy, muy capficaz, Joan. Sí o no, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Yo fui los primeros que insistía, insistía muchísimo, es que no me entra en la cabeza, porque es algo que como entrenador se ve, y te voy a decir más, no uno, dos laterales derechos. ¿Qué es lo que tendrían? No, claro, claro, Gerard, es lo que tendríamos que tener, las posiciones más o menos dobladas, ya lo he explicado en su momento, lo que sería un 2-4, un 2-7, pero, y aún así, lo vería cojón con la llegada de Cancelo, porque, ¿qué pasa si Cancelo se lesiona ocho semanas? Bueno, ya lo sé, pero no, pero, ya, pero. Sí, 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 ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. No por ser tan rajado. No, pero con que yo le Cancelo, pero hasta que luego no lo vea aquí, sí, con esto ya nos damos con un canto en los dientes, ¿sí? Yo creo que el tema de mediocampo con Pedri, son seis y ocho semanas, que tampoco, que desconocemos, eran seis, eran ocho, eran diez, pero no lo veo tan grave, con la inclusión también de Fermín, no sé, yo lo veo menos grave. Yo, bueno, de hecho, es que si económicamente fueras un poco sueltecito, la idea de Fresneda y de Cancelo, de que se pudieran hacer las dos operaciones, no estaba descartado. Después, otra cosa es si Fresneda te hubiera aceptado, de alguna manera, venir a un rol de suplente. Secundario. Entonces, aquí ya es una mica, una mica. Perdona, 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 perdona. Perdona, porque hay una puta rata que se dio Jairo Valle al chat. Dio Jordi Cortés y Dinios separados al nacer. Así que es verdad. Pues porque no se ha puesto de peo. Sí, sí, sí. Con una imagen general. Con una fotito, vale, Dinios. Hostia, hostia. Dile a la rata que está, dile a la rata que está, que entra en modo seudónimo, de Mollerusa. Ah, sí, es de Mollerusa. No, 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 no sé, no sé, no sé. Pero dile a la rata que está, que no es el primer que mudió. ¿En serio? Es verdad, en serio. Hostia, hostia, hostia. A ver, a ver, a ver. No es el primero, ni el último. A ver, a ver. A ver. Tira de Google, tira de Google. Bueno, bueno, bueno. Mich, Mich, eh. Toda la noche haciendo la Moll. Bueno, bueno, bueno. Depende, depende, depende. Un aire, un aire, un aire. Un aire, un aire, un aire, un aire. La mara que los va a parir a tots. Mira cómo Dino usa la captura de pantalla, eh. Seguro, 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 seguro. La noche le confunde. Hoy en el vestuario colgado, eh. Sí. El niño colgado. Sí, sí, sí. El amigo invisible. El amigo invisible. Creo, creo que, creo que alguna rata, creo que alguna rata te va a traer la foto y te la va a meter allá, te la va a meter allá en el entreno, cien por cien. Por lo tanto, Jordi es de lateral y nada más. Luis es de lateral y nada más. Sí, yo creo que es que es la posición que hay que reforzar y hay que centrarnos en esto. Dada la situación actual del club, eh. Claro, si llega más dinero y podemos fichar algo más y mejor en alguna otra posición, pues, pues hay que ficharlo, pero, mira, ya lo tiene. Claro, claro. Al otro lado, Jordi. Pero sí que la prioridad es Cancelo. Para mí la prioridad es el lateral, sí, sí. Y además, eh, dejando esa puerta abierta, que si hay alguna salida, si hay unas condiciones económicas adecuadas, abriendo la puerta a ese Joao Félix, que no sé si a vosotros os encaja o os fa una mica de mandra. Pereza. A mí me da pereza. ¿Sí? A mí me da pereza. A mí, sinceramente, me da pereza porque, o sea, yo, jugadores que veo ciertos comportamientos, aunque sean otros clubes, tal, al final cuando yo voy a fichar a un jugador, a mí me gusta verle jugar, pero me gusta verle cómo se comporta, es decir, cómo asume roles secundarios, cómo asume, cómo asimila los entrenamientos, cómo se toman los entrenamientos, la vida fuera del vestuario también. Y en este sentido, a mí lo que, la manera que está, o el modus vivendi que está adoptando ahora en el Atlético de Madrid Joao, no me está gustando nada, nada. O sea, y me da indicios de por qué este jugador no rinde lo suficiente. Yo no lo ficharía, o sea, yo no lo ficharía, pero creo que lo van a fichar. Y lo van a fichar y quizá no solo por intereses futbolísticos, pero sabemos que en el fútbol a veces se mueven otras cosas que Joao Félix yo creo que acabará en el Barça, que al final una vez lo tengas, pues ya es trabajo del staff también de intentar que no florezcan esas actitudes que le hemos visto en los últimos días. Pero yo, si pudiera elegir, no ficharía a Joao Félix. Y lo que dice Jordi, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba en el Barça y fichamos a Caroline Graham Hansen, que todos sabíamos que era muy buena jugadora, pero yo le decía a Markel, Markel, no, de momento no, yo quiero verla dos, tres, cuatro días. Y me pegué varios viajes a verla en directo. Y yo entraba al estadio una hora antes del partido para verla calentar, para ver cómo calentaba, qué decía a compañeras, a staff, aunque decía no, pero cómo se relacionaba fuera de lo que son los 90 minutos del juego. O sea, ver lo que pasa sobre el campo mientras duro al partido es muy fácil y ahí todos los jugadores más o menos hacen lo que tienen que hacer. Pero después hay muchas otras cosas que te dan mucha información de cómo es una jugadora o un jugador y que te pueden dar indicios de si puedes sumar un poquito o puedes sumar muchísimo. Al final hay que fichar jugadores que te sumen muchísimo. Y en este caso yo creo que Joao Félix puede sumar un poquito, pero no muchísimo. Atención. Grande capitán. Grande capitán renovado hasta el 2028. Perdona, Luis, perdona, Jordi, como os hemos dicho, estamos hoy entre muchas aguas y esto es la locura de Jagans. Pues ahí estaba con nuestro gran Dalloc. Bien, a ver un momentín porque además ahora me van soltando ahí alguna cosa más. Bueno, yo estoy un poco con Luis que yo creo que se va a acabar de, se va a acabar de mover, se va a acabar de mover claramente el tema y vamos a ver cómo evoluciona. Vamos a ver cómo evoluciona. A ver un segundín, a ver un segundín, eh. Atención. Porque ahora mismo acaba de comparecer también Luis Enrique en la sala de prensa de París. Bueno, si tengo que hablar basado en lo que es mi experiencia y lo que yo he vivido, porque he estado en la Federación muchos años, creo que la labor y el trabajo de Luis Rubiales a lo largo de estos años ha sido excepcional, él y su equipo, toda su directiva, llevando a la Federación a cotas de rendimiento altísimo, más allá del resultado que se pueda conquistar deportivo. Creo que ahí están los números que lo avalan en las asambleas y en toda la ayuda del fútbol modesto. Una labor, diría, sobresaliente. Y de los episodios que han pasado en este último partido, creo que el mismo presidente ha reconocido sus errores y no tengo que dar ninguna opinión y creo que sea necesario que yo dé mi opinión sobre esto. Repito, labor del presidente para mí sobresaliente. sensación sentido. Luis, Jordi, os voy a dejar, os voy a dejar porque si no os voy a ir mareando con todo lo que hay. Bueno, también te digo que habéis estado tres cuartos de hora aquí que os habéis enterado un poco de todo. Sí, es la manera, sí, sí. Es la manera. Nos hemos metido como si fuéramos, claro, sin unos suscriptores. Correcto, correcto. Desde dentro, desde dentro toda esta locura. Desde dentro toda esta locura. Pero bueno, y gratis, Juan, gratis. Nos vamos, por favor, pidana que conecte el bueno de Carlitos para ver cómo está el tema por allá. Un abrazo, Luis, Jordi, gracias para estar aquí. Un abrazo. Chao, 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 chao.